La Procuraduría General de Justicia del Estado informó sobre las detenciones y prisión preventiva de cuatro personas involucradas en un caso de homicidio y en otro de violación cometido en el municipio de Los Cabos hace unos días. El Procurador de Justicia en Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, detalló que el primer caso fue del joven fotógrafo que murió en un centro de rehabilitación en Cabo San Lucas. En primer término, les comunicamos que el martes 25 de febrero, a 18 días de que presumiblemente cometieron el delito, logramos la vinculación a proceso y la prisión preventiva para los tres imputados por homicidio calificado en contra de un joven fotógrafo de Los Cabos, quien en vida respondía al nombre de Ramón N. Se obtuvo del juez de control las órdenes de aprehensión correspondientes, mismas que se cumplimentaron los días 18 y 20 de febrero en Los Cabos en contra de Aldo N., Raúl N. y Eduardo N. La madrugada del 7 de febrero, en el centro de rehabilitación, despertar Los Cabos en Cabo San Lucas, golpearon a la víctima provocándole fracturas que lesionaron los pulmones y el corazón, provocando infarto agudo, anmiocardio secundario a traumatismo torácico cerrado. En el segundo caso sobre una joven que fue víctima de una violación en la zona de El Tesal, también en Cabo San Lucas, en las inmediaciones de la Plaza Nova, el procurador habló. Con los elementos obtenidos, solicitamos y obtuvimos órdenes de aprehensión en contra de Kevin N. de 26 años de edad, señalado por su probable participación en el delito de violación. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal dieron cumplimiento al mandato judicial la madrugada del viernes 21 de febrero en Cabo San Lucas y el día de ayer, miércoles 26, en la continuación de la audiencia inicial por orden de aprehensión, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación y Judicialización de los Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia en Cabo San Lucas, ofreció al juez de control los datos de prueba necesarios y suficientes para que Kevin N. quedara vinculado a proceso y en prisión preventiva por su relación en el delito de violación, que de acuerdo a la investigación de la causa penal 80-2020, probablemente cometió la mañana del 7 de febrero en una brecha que comunica el fraccionamiento del Tesal, donde agredió física y sexualmente a la víctima. También sobre otro caso de una supuesta agresión sexual en la colonia Los Cangrejos de La Rosa Anaya informó que se determinó por la autoridad, incluso por la presunta víctima, que los hechos no fueron como se presentó en la denuncia. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Claudia Viles.